Bueno, y del tema Cuba, ¿qué tenemos de nuevo? Bueno, tenemos a esta señora, colita del Partido Comunista de Cuba, periodista de El Único Telediario que hay, celebrando que los niños son felices. Y tú luego ves estas fotos donde un niño en un comedor escolar, lo único que tenía en esta comida era arroz blanco y un pedazo de pimiento rojo. Y es ahí donde tú dices, es que no sé, es que hay algo que me falla. No corresponde lo que habla esta mujer con la realidad. Y es así, es la mentira comunista que se vive en Cuba, la mentira que predican estos sinvergüenzas que ganan y se lucran a costa del dolor del pueblo cubano. El otro día hubo un naufragio más de los tantos que van ya. Un naufragio donde hay niños desaparecidos, hay personas desaparecidas, hubieron unos pocos rescatados, no por los guardascosas cubanos, sino por pescadores de la zona que casualmente pasaban por ahí. Y así es la vida del cubano. Y mientras ves tantos horrores por un lado, luego tienes que ver tantas mentiras por el otro, que es cuando dices, aguántame que lo mato. Son personas que definitivamente, señores, salta a la lógica, que hacen todo esto por una conveniencia. Definden un sistema que no funciona, porque miren cómo están las calles en Cuba a costa de su buen vivir. No les importa a nadie más. Mira que el ser humano de por sí es bastante egoísta, pero es que ya al extremo que está tocando esta gente es que no tiene perdón de Dios.